¡Ay, estoy temblando! ¡Qué vergüenza! No, qué vergüenza vas a dar, yo no soy así. ¡Qué orgullo! ¿Cuál vergüenza? Ahí está, 900, ahí sí ya oficialmente faltan menos de 150 personas para el millón. ¡Ay, no! ¡Ya no voy a hablar! ¡Porque me voy a parar a llorar! ¡Ya, ya! ¿Ya empezó la cuenta regresiva? ¡Ya! ¡Diez! ¡Cinco! ¡Te van a llegar! ¡Ay, mi amor! ¡Felicidades! ¡Ay, me siento muy ridícula! No saben el trabajo que ha sido, neta, no saben, no saben todo lo que ha pasado, todo lo que... Lo que gracias a ese video de cosas de mujeres, todo lo que ha llegado a mi vida... ¡Híjole! ¡Sí se siente bien bonito! Un millón de personas, como les digo, tal vez para mucha gente no es tanto, pero para mí es... Fue el inicio, fue el inicio de prácticamente todo y ¡Ay! Se siente bien chilo, obviamente. Llora más, le falta emoción. Llora, llora. Necesito más drama en este clip. Pana, ¿cómo se siente? Yo sé que no estuve y iba a montar la trayectoria, pero me siento muy feliz y muy orgulloso de que me hayan compartido con ustedes. ¡Ay! Han estado en todo. Güey, tú la haces de acá, pero también por dentro te has disfrutado. No, pero es que llegaste en los últimos cien, güey. O sea, no hay... O sea, pero ya están aquí. Sí, sí, sí. Te siento orgulloso de tu morrita, mamá. ¡Ay! No hay una cuestión de estar... Sabemos, como familia, lo que han batallado tanto tú como ella. Y son siete años que ella está esperando esto. Y sé que van a venir muchos más. Pero más es ver como persona lo que ha realizado. Y espero que siga siendo la misma niña que estos siete años ha sido. No, yo no lloro casi. O sea, estoy muy contento, estoy muy feliz. Nunca había sentido tanta felicidad de que me robaran un proyecto. La verdad. No, mentira. No, o sea, la verdad sí estoy muy contento. A mí me consta que mi hermana le ha echado mucho más ganas que muchas personas que yo conozco. O sea, se merece muchísimo. No ese número. Se merece muchísimo el diez veces más que ese número. Me ha tocado ver que no va a fiestas, que no duerme, que a veces no come. Por llegar a ese número. Y espero que se multiplique porque te mereces eso y muchísimo más. Según la meta, eres la persona más disciplinada que conozco y siempre te lo he dicho. Creo que en la casa en general y en la familia en general te tenemos como ejemplo de trabajo. Entonces, muchas felicidades. Ay, yo te plato, parezco un perrito de chihuahua. ¿Y si se dan un abrazo? Te me diste tu vida, tu amor y tu espacio. Te encargaste en tu vie... ¿Dónde vas a hablar? ¡Es policía! ¡Pero sale el X! ¡Pero no es el video, no es la rola! Voy a hacer otro vaso allá Si vas a salir Neta, neta, neta Todo más bonito Antes de que me sigan viendo llorar Les quiero recomendar una aplicación súper buena Y ustedes dirán, Ale, ¿qué tiene que ver el video con esta aplicación? Que este video lo estoy grabando un domingo Y los domingos les recomiendo cosas por el Recomendarers Esta aplicación se llama Mercado Pago Y te sirve para cobrar lo que tú quieras A través de un link Por ejemplo, si tienes una microempresa O te llegó una blusa mal de talla y la quieres vender Lo único que tienes que hacer es Descargar la aplicación de Mercado Pago Hacerte una cuenta Describir el producto que quieras vender Ponerle el precio al que lo quieras vender Se te generará un link Y ese link se lo mandas a la persona Que te va a pagar Y listo Esa persona, sin problemas ni preocupaciones Se mete al link Y a través de ese link Te paga Puede ser cualquier método de pago Tarjeta de crédito Débito Vales Como sea E incluso También te da la opción De que puedes pagar a meses Es súper sencillo Y puedes generar el link Con cualquier producto que quieras Si les interesa Les dejo en la cajita de descripción El link Para que puedan hacer Sus primeros links Sin comisiones De mi vida Ya me voy a esperar Un saludo porque ya Ahí está Adiós Ya hermana Ya el video ¿Cómo te sientes? Estoy muy feliz Obviamente con el en vivo Pues uno como que Yo con una mensaje Con el otro no Con el en vivo Como que uno Quiere estar ahí con ellos Estoy demasiado feliz Es un número que ya saben Que pues yo quería Desde hace mucho tiempo La neta Jamás pensé Cuando este año inició Jamás jamás pensé Que este año Si lo íbamos a lograr Porque así como este año Yo decía Este año lo logramos Este año lo logramos Y no lo logramos Entonces Este año para mí Ha sido un antes Y un después De mi carrera Ya que han habido Muchos proyectos Todavía faltan más proyectos Que no les puedo decir ahorita Pero muy pronto Lo van a saber Entonces el llegar A esta cantidad De suscriptores Pues para mí Es como un check Porque era algo Que yo tenía Con espinito O sea Era algo que yo Necesitaba hacerlo A mí no me importan Los números O sea Puede ser un millón De personas Pueden ser una persona Que me vea Y yo voy a ser feliz Pero el millón Como creador Es algo muy significativo Y no es por la blaca Sino porque es Después de los cien mil Lo que sí Es el millón ¿Saben? Entonces es algo Que ya necesitaba Como para yo decirme A mí misma Ale Lo lograste Y te la rifas Entonces Ya lo logramos Muchas gracias Neta Ustedes Que son los Los que hacen posible esto Y ya Perdón por tanta lloradera Pero así soy yo Y si se preguntan Dónde estaba mi papá Él estaba dormido Jeje Oigan pues ya terminó Mi tercer día De celebración Del millón ¿Cómo les explico? Que qué bonitos días Neta Puedo decir Que han sido De los días consecutivos Más bonitos Que he tenido En toda mi vida No pensé Que llegar al millón Iba a ser una celebración Tan grande Pero en mi entorno ¿Saben? O sea No nada más yo Yo pensé Que cuando iba a llegar Al millón Pues sí Sí me imaginaba De que No sé Un globito Una florecita Del novio Mínimo De que mi mamá Y una bombita Pero que Hayan sido tantas personas Que ni yo misma Lo podía creer O sea En la noche El día que llegamos El mero día Que fue el 26 de agosto Pues tenía a mi mamá A mi hermano A mi novio A la Kira Y mi papá estaba dormido Pero también estaba aquí Entonces Recibimos el millón Todos juntos Al día siguiente Me empezaron a dar Un montón de cositas No grabé todas las cosas Porque en realidad Yo no tenía pensado Subir un video Sobre esto Oigan Voy saliendo de bañarme Entro a mi cuarto Y vean esto Vean que belleza Son flores Y son de parte De Ale Ricky Y Jupi Mi familia De Ciudad de México Lo que veo Son estas flores Digo mi familia Porque cuando nos fuimos A vivir Una temporada Para allá Pues conocimos A dos personas A tres Junto con su perrita Jupi Son muy importantes Para mí Y gracias a ellos Sobrevivimos allá En Ciudad de México Literal Entonces ellos Me mandaron estas flores Moradas hermosas Después que fue El pastel ¿Verdad? Sí Después fue el pastel Un pastel súper bonito Decorado Color morado Les voy a dejar aquí Unos clips Que grabé en Instagram Porque como les digo Yo no tenía pensado Hacer este video Entonces no lo grabé Horizontal De hecho Si me esperaba un pastel Porque Como cuatro días antes Una página me habló Y me dijo De que Estamos pendientes De cuando vayas a llegar Al millón Te queremos mandar un pastel Y pues para que sepas ¿No? Entonces Hola hermano Ya viste mi sed Me habló Nike Que me mandó esto Nike Te mandó esto Nike me mandó esto Wow Felicidades Michael Jordan Me mandó esto Wow Me llega Me llega de parte De una amiga Que se llama Ruby López Me manda estas flores Con este logo hermoso Que dice Soy Ale Ríos Un millón Y con unos cacahuates Eso la verdad Yo no me lo esperaba Para nada Mi hermano se fue A retocar el pelo Con tita Y se me tocó un café Entonces fuimos a Starbucks Y yo pedí un frappuccino Entonces cuando nos iban A dar el café La muchacha Me dio una tarjetita De lo que se ponen Los cafés calientes Y decía felicidades Por tu millón Se me hizo un súper bonito Detalle también Llegamos a la casa Y mi mamá Ya tenía O sea Ya había hablado Con la chica Que me dio este cuadro Súper bonito Me lo dieron También me Me dieron el pastel Que les había dicho Anteriormente Que ya tenía planeado O sea Que ya me habían hablado Habla el Chuy Y me dice De que Ale Estás en tu casa Y yo Ah sí Ahorita voy para allá El Chuy Es mi amigo De la universidad Que tiene como una empresa De cheesecake Y me da un cheesecake Y me dice Esto no es de parte mía Es de parte De unas Salers tuyas Entonces veo La tarjetita Y es de parte De Winnie Salers Que son un grupito De Alers Que se hicieron amigas Gracias a un Zoom Que yo hice El año pasado Y se hicieron súper amigas Y pues me mandaron Este cheesecake De pues De parte de ellas También cuando llegó Pues el basú A mi novio Me dio estas flores ¿Eh? Una carta Una carta Pero pues es porque Ayer cumplíamos mes Entonces Era parte de Después pues vino Toda mi familia Empezamos a ver Como que todos Los videos viejitos Literal estuve Con las personas Más importantes En mi vida Actualmente Y cuando pensé Que toda la celebración Había terminado Al día siguiente Me encuentro Con esta sorpresa Podemos poner ¿Y el basú? ¿Y el basú? ¿El basú no ha venido? ¿Le dijeron? ¿Le dijeron? Sí ¿Y morados? ¡Globos gratis! ¡Globos gratis! Todo fue planeado Sí, de hecho sí Es tu rueda de la Ale ¿Le dijeron por eso? No, ya No, parte fuerte Lo agarramos Porque con vida Sí, es con vida Bueno El video Bueno Esto yo no me lo esperaba Literalmente Llegué Acabó ¡Ay! ¡No te quedan ríos! Estoy nerviosa Estamos tomando las fotos De mi hermano y yo Y de repente Llego Y vean esto ¿Estás nervioso? ¿Por qué? ¿Esto es mi placer? Él le encargó la música Sí ¡Ay! ¡Pusieron! 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 Bueno, ustedes ya los conocen Son los rumbis Eddy, Katy y Gaby Y a las uvas no han llegado Una de las más ¡Pusieron! 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 No, digan Tienen que decir Toda la organización Porque yo también quiero saber ¡Ay, Alejandra! ¡Pusieron! No, mire Les voy a contar Resulta que las pleines Tenemos un grupo Y la baby Estaba enfadida Y enfadida Desde hace días Estaba más emocionada que yo Plequé ¡Hala, el millón! ¡Hala, el millón! Y digo Nunca me lo sospeché, la verdad Pero dije Bueno, esta pleine pavosa Y me dijo de que ¡Ay! Ponla por Tik Tok Y yo dije No, porque va a ser trampa Entonces ya Es que no queremos que estés en Ciudad de México Porque el lunes nos vamos Queremos que estés aquí en Juliaca Ahora entiendo por qué ¡Pero dígame! La gana dijo Hay que hacer un regalo para la ale Y le dije Sí, algo que pueda poner en su cuarto Y le íbamos haciendo una fiesta Es que sí, mi hija, ¿qué es este regalo a ti? Que no te dé ¡Es, pero vean esto! ¡No! ¡El vasito! ¡El vasito! ¡El vasito, vean! ¡Y es morado! Y el muñito de ese también era Y las cortinas ¡Y las cortinas! ¡Y nosotros! ¡Y nosotros! ¡Y nosotros! ¡Ay, miren! Esto, miren Esto es una rosca Que te gustan los escuincles y los chilosos y así Entonces, ¿puedo dar un abrazo? ¡Estamos todos juntos! ¡Ay, yo estoy mirando sudada! ¡Saben cómo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Pede ser la tripada! ¡Ahí está la cortina morada! No, el globo no es de ellos Pero fue planada Fue planada ¡Más mejor a quien conoce a la cortina! ¡Qué panche! ¿Dónde coro? ¡Listo! ¡Las pervilletas las robamos de aquí a la casa! ¡Sí, sí, sí! ¡Las razones demasiado! ¡Oh, por Dios! No tenía pensado hacer este video, amigos Pero de tan especial que se ha vuelto la celebración del millón Creo que es necesario Oigan, parece que estoy desnuda, pero no Traigo vestido Ahorita ya me vine a cambiar para ponerme morado Como para estar con los plebes Pero neta no puedo creerlo Sigo en shock O sea, en serio Me siento tan afortunada Estuvo todo súper bonito Y todos ya lo habían organizado No puedo creerlo Neta, estoy conocido feliz y contenta Pues voy a ir a la visita del mundo Ok, queremos ir contigo a la visita Te cancela tu visita ¿Cuándo? ¿Cuándo le hicieron eso? No, a Basúa ya que había llegado al millón Porque entonces teníamos todo ya pedido Pero teníamos todo pedido Pero no sabíamos hasta cuándo Ajá, porque te ibas a ir de viaje Y no queríamos Porque si no iba a ser hasta Y dijimos No, está como el dos Incluso la vi me mandó mensaje No, yo creo que hasta en dos semanas Yo bien triste Yo estaba resignada El día que hablamos por videollamada Es que hablamos por videollamada Para que llegue un par Ay, con ella también Sí, me habló por acá a la gana También por todos lados Y Alba Ay, ya, perdón Desde que empezaste así De que ibas a llegar al millón Entonces le hablé a la casa El león nos pusimos de acuerdo Que le regalamos a la Ale Que no le den Pero te puedes bajar a tu... Y me mandan esto Me dice mi papá Que me lo manda ¿Quién me lo mandó? Ok, dice Soy Ale Ríos Tú puedes eso y más Un millón Pero vamos a ver qué es No lo he abierto, eh Lo vamos a abrir juntos Ay, miren Es un llaverito de peluche Esmalte Y estas cartitas Que bueno, ahorita las voy a leer Ay, muchas gracias, hermosa ¿Cómo te llamas? Ay... ¡Dios mío! ¿Ves tu mamá? ¿Cómo te llamas? Tu fan Candy Alex Oigan, en esta carta... Bueno, yo la voy a leer personalmente Pero me puso los nombres de todos mis collares Están demasiado bonitos Bueno, esto ya es personal, ¿verdad? Pero muchas gracias, Candy Alex Es que neta Yo soy la persona más bendecida Y más agradecida en estos momentos Bueno, resulta que yo pensé Que ya había terminado todo Hoy pues tenía planeado una sesión de fotos El vaso estaba muy, muy así De que, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? Yo pensando que era porque, bueno Quiere venir a visita Mi mamá se quedó Rara vez Ella se queda en la casa Cuando yo tengo fotos Porque ella es la que me acompaña Y me dijo que se sentía mal Mis roomies Que literal Ellos ya no son mis amigos cualquiera Ellos ya son mi familia disfuncional Digo disfuncional Porque neta Ha pasado de todo O sea, no llevamos tanto tiempo conociéndonos Pero hemos pasado tantas cosas juntos Que ya somos una familia disfuncional Y pues vamos a ver Este video es lo más random del mundo Pero bueno Espero les guste Wow Creo que va a empezar Con En sí Con la reacción del millón Y ya después va a terminar siendo vlog Pero Wow Ya Adiós Espero Voy a disfrutar mucho Editar este video Ya, ahora sí Bye Para cuando Sin VisITY Lo Para Li Qu Qu